Dos socias de Acocha que fueron señaladas como las causantes de esta violencia y agresión en el local ubicado en la calle Liferí Pérez Solar solicitaron dar su versión de lo ocurrido. Soy socia de Acocha y así como socia yo fui también a ver qué es lo que está sucediendo allá en el terreno de Acocha porque hay muchos problemas, que hay personas que no son directivas, están usurpando ahí mandos, no respetan para empezar a la directiva que hay, hay una directiva actual. En ese caso fuimos entre cinco o seis personas, normal, como dice, tranquila, sanamente a conversar con ellos, a ver pues qué es lo que está pasando, pero ellos venían ya con su palo, con todo listo, ahí en la puerta estaban ahí, esperando a la persona a quien levante la voz para, si le reclamamos por qué han cerrado la puerta, no dejan ingresar, por qué, entonces ellos ya venían con el palo a golpearnos. Entonces es que el motivo que ha empezado la agresión es el motivo de que llegó la filmación que es Jordan Palacios, entonces le vieron que está empezando a filmar, se fue la señora Marta Zorría de frente con su palo a golpearle a mi sobrino. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Que entonces los socios que estamos ahí en el grupo, entre seis que hemos ido, entre seis, cinco que hemos ido, hemos ido a defender a Jordan Palacios para evitar que le golpeen más y le quiten la cámara, que le querían quitar la cámara. Entonces ese es el motivo que él, la señora Marta, reacciona más para golpearnos, entonces yo agarré el palo, porque hay otras personas más que salieron con sus palos para golpear, entonces teníamos que defendernos ahí. Y la señora Zorría en ese caso se va también a agredir a la compañera que es María, ahí empezó la pelea que un palo le cayó a ella, no que le han golpeado directo, es una casualidad ese palo que ha quitado, que evitamos que nos cayera a nosotros, evitamos que nos cayera, entonces eso es que le ha caído a ella en la cara, y ellos encima nos culpan diciendo que le han golpeado. Su hija de la señora Marta Zorría, que es Melisa Gutiérrez, es la que a mí me agredió pensando que yo le he pegado, yo le he golpeado a su mamá, se ha venido de frente, mira cómo me ha defigurado a mí la cara, yo le voy a hacer esta denuncia, porque esto así no se va a quedar, porque ellos son socios y nosotros también somos socios, la señora Marta Zorría, pero en este caso la señora Melisa Zorría, ella no es socia, ella sí activa, ella es una socia depurada, ¿por qué? Ella compró el terreno con una suma de 2.500 y ahí quedó, con ninguna otra cuota no fue, no ha cooperado, y por lo tanto en una reunión que han acordado los socios, que personas que son morosas no cumplen con su pago, depuración. De acuerdo al estatuto de la asociación, han formado un comité electoral para poder hacer una nueva elección y que de ahí tenía que salir una directiva legal, ¿no? Pero ellos sin respetar el estatuto, sin respetar los reglamentos, ellos así, a lo pre, pues se lanzaron de directivos. Por su parte, la señora María Leturia Torres, con recibos en manos, señaló que ella es socia de Acocha. Que sean sin llamar directivos, pues son unas personas demasiado violentas como para representar a todos nosotros como socios. ¿Usted es socia de Acocha? Soy socia de Acocha. Porque decían que usted no era socia de Acocha. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero yo tengo mis documentos acá juntos, y la cual que yo, me dicen de que yo le he usurpado un puesto a una señora, en la cual acá tengo la compra y venta de la señora Nelly Aguirre, ¿ya? Yo tengo la compra y venta en la cual yo no he hecho ni un robo a esa señora. Pero esa persona que me ha dicho que yo he robado también, yo lo voy a denunciar para que ella me compruebe con qué documentos ella me puede decir de que yo no soy socia y de que yo le he robado esos puestos a la señora. ¿Qué le guste al respecto? Bueno, yo también formalmente voy a hacer mi denuncia, ¿no? Contra todas las personas que me han heredido verbalmente y físicamente, porque también me han arañado acá la mano, me han hecho agresiones en varias partes de mi mano, ¿ya? Y todo eso voy a denunciar, voy a proceder a una denuncia formal.